Renol Canbu patrocina las jugadas más profesionales Conocido que es el resultado, victoria inapelable e impecable del Real Club Celta Habrá que quedarse con algún perfil del derrotado líder Y ese sin duda, es este caballero de melena difícil Que fue, sobre el césped, el mejor de los madrileños Denostado tantas veces, atacado y criticado en otras ocasiones Justo es reivindicar que fue, con mucho, el madridista que se salvó de la ruina Su nombre, seguro que ya lo han adivinado, Iván Campos Por lo demás, pues el Celta jugó mucho más y mejor que el Real Madrid E hizo bueno eso de que Balaídos es campo problemático para los blancos El sábado, vestidos de negro Víctor Fernández ha resucitado en esta segunda vuelta a un Celta que parecía perder Y no lo está El primer gol, minuto 8, ya demostró que el madrileñismo andaba en otros pensamientos lejanos Por eso Juan Fran estaba solo e hizo gol Y lo hizo como lo hizo Después llegó la expulsión de Roberto Carlos Y cuando se expulsa al brasileño es que algo no funciona en la Casa Blanca y alrededor Con 10 hombres llegó el segundo gol, obra de Gustavo López Y podría, de este modo y manera, cerrarse la página y la crónica de este partido porque no hubo más O bien, hubo más bello juego del Celtiña para ser exactos Aunque, hacia el final de la primera mitad, el Real Club Celta de Vigo pareció conformarse Y en consecuencia del Madrid se estiró un mínimo Y hasta demostró que sabe jugar al fútbol, que no se le ha olvidado, vamos Pero Raúl, esta vez, no acertó con la ruta Al segundo tiempo, le sobró casi todo Y al quedarse el Celta con 10 jugadores por marcha forzada de Giovanela Pareció igualarse la contienda Siempre, eso sí, con los vigueses como directores de la orquesta Y los madridistas como comparsa Pero había más igual Cuando ésta parecía total y que todo quedaría en los goles habidos en el primer periodo Llegó el tercero en las postrimerías del encuentro Su autor, Josimo Que declaró, pues, a la posteridad Que los vigueses estuvieron jugando al fútbol desde el comienzo de la contienda De ello se deriva que el Madrid estuvo ausente Como así parece que está en los últimos tiempos Tanta ausencia da derrotas Los títulos no caen de las nubes Habrá digo que lograrlos ¡Suscríbete al canal!